¿Qué quieres? ¿Estás preparándote para la noche o te vas a esconder en una esquina? No tengo miedo, no soy como tú Pasaré por ti a las once en punto Piensa en tu vida y rézale a Dios porque rogarás por una muerte rápida Yo estaré aquí para verte morir a ti primero, imbécil Te voy a mandar de vuelta al hoyo de donde saliste Ahí es donde perteneces Ponle más volumen, por favor, hija Esta canción me encanta Disculpe, ya vuelvo ¿Aló? Hola, Seren, habla Khan ¿Quién? Khan Katmanoglu Ah, don Khan, no lo escuchaba bien Gracias, estoy bien Espero que sean buenas noticias Yo también quería llamar, pero no tenía su número Entra, hija Hace frío afuera Siento mucho todo lo que pasó ese día De verdad no quise decir esas cosas No te preocupes, no escuché de todas formas Estaba muy molesta Y estabas en lo correcto Pero me arrepiento de todos modos Aunque tuviera la razón, no debía hacerlo No hay problema, hay que dar vuelta a la página Pienso lo mismo Bueno, quería hablar contigo ¿Para qué sería? Si es que tienes tiempo mañana A primera hora del día ¿Podrías venir a mi oficina? Hablaremos de negocios No, disculpe, pero no gracias Ya no participaré nunca más en publicidad No es eso No es un trabajo de publicidad Necesitaré un asistente Así que pensé en ti Ah Mi asistente está esperando un bebé No podrá trabajar por un tiempo Pero yo no... Ay, hija, no le vayas a decir que no, por favor Si mal no recuerdo, antes trabajaste en relaciones públicas, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Relaciones públicas? Sí, sí, relaciones públicas Banquetes y relaciones públicas, ¿recuerdas? Mamá La verdad, yo no... Tienes que decir que sí Mira, si te gusta la idea, podemos intentarlo ¿Qué me dices? No, yo sí me gustaría, pero... Ay, por favor, dile que sí, te lo ruego Doña Gultén, por favor, estoy atrasada Está bien, vamos a intentarlo Ya voy, ya voy Dime, ¿por qué lo hiciste, mamá? Eh, estaré atenta por cualquier cosa Muchas gracias, Tonkan ¡Mamá! Ay, mi Serem, deja felicitarte ¿Andas diciendo cosas de mí sin consultarme? ¿Y qué? No hice nada malo ¿Por qué tienes que andar rogando para buscarme trabajo? No estaba rogando Solo aproveché la oportunidad ¿Ves? A él también le gustó la idea Por favor, no te molestes conmigo Quita esa cara Ay, ven aquí, hija mía Estoy muy feliz por ti Seguro lo vas a disfrutar Serem, Serem, lo hiciste, hijita Lo hiciste, lo hiciste Dime, ¿por cuál trabajo te llevo? Doña Gulten Doña Gulten, vuelva pronto, ¿quiere? Lo siento Pero tenemos noticias Adivinen dónde va a trabajar mi hija Serem trabajará en el conglomerado Katmanoglu ¿Qué les parece? ¡Qué bien! ¡Qué buenas noticias! ¿Recuerdan que les hablé de eso? No es seguro aún Hay que ver qué pasa Es casi seguro, así que no te preocupes Hija mía, no hay problema Doña Sabrí, ese confianza ¿Oíste, Jelín? Son muy buenas noticias Felicitaciones, Serem Gracias Imagínate Incluso con el mal rato y todo Trabajarás con ellos A eso se le llama tener poder ¿Qué dices, mamá? ¿Qué dices, mamá?